Delincuentes que estén presentes ya, esto es pa' la gente que los tiran para el cielo Yo, yo bajando, hasta el bebé Pa' los ganses ya, los maleantes ya, los demente ya, no pasante ya Delincuentes que estén presentes ya, esto es pa' la gente que los tiran para el cielo Yo ando bajando Hasta el riso llegando Con misos no ando Buscando Buscando Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscando lo que tú me debes Sé que sé que bambam Wanna be your baby Lo hacemos diferente Si dices que no bebes Bailamos hasta tango Lo hacemos very plebe Brinca aquí, brinca allá Mano aquí, mano acá Me que pon, me que clap Me que yo, me que la Sin fiodón, va pa' allá No, va pa' allá No, va pa' allá Aboblast, aboblast Dale cosas buenas Bate, bate la mesa Tu cintura Bate, movida y candela Dale cosas buenas Ven y sigue la cadena No le paga Terremoto, dale pila Búscala, de la manera Que tú lo asesinas No le paren nada De lo que opinan Este es puro party Y que pare más que cena A lo que lo digan en las redes Que no va pa' la piscina Screamy, yo De un parqueado Este cuerpo sabrosura Ven, enciéndelo Ready, set, go Bring it down some more Porque baby, make your face Dale, enciéndelo Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Para este planeta GKJM Pa' los ganses Ya, los maleantes Ya, los dementes Ya, no pasantes Ya, delincuentes Que estén presentes Ya, esto es pa' la gente Que los tira para el cielo Llegando, bajando Hasta el piso Llegando Compromiso No ando Buscando Buscándolo Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Búscala, búscala Búscala, búscala La base ya está llenada en el ratatatata Ven y de danza, we'll be up all night Dándole chance a lo nuevo normal Feeling handsome por la pomata Oh my, boy, hi, hi Hoy en medio, ven parquealo Ese cuerpo es la brosura, ven, enciéndelo Braise it, go, bring it down some more Porque baby, make your faces, dale, enciéndelo Pa' lo gase, ya lo maleante, ya lo demente Ya no pasante, ya delincuente que esté presente, ya Esto pa' la gente que lo tiene para el cielo Yo ando, bajando, a todo el peso, llegando Compromiso, no ando, buscando, buscando Buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Seguimos, buscándolo, búscala, búscala, búscala Buscándolo, búscala, búscala, búscala Gracias.